Elecciones en Jujuy, Gerardo Morales espera retener la provincia, el peronismo que hay paridad en el interior y la izquierda denuncia fraude. Los comicios en Jujuy cerraron después de las 18. En el oficialismo provincial mantienen cautela pero hay expectativa de que Carlos Zadir, candidato del gobernador Gerardo Morales, se imponga por sobre el resto de los aspirantes. Sin embargo, fuentes del peronismo local aseguran que hicieron una gran elección en el interior que podría arrojar un empate técnico y que están esperando datos en San Salvador de Jujuy. La principal fórmula opositora es la que encabezan Rubén Rivarola y Carolina Moises. Por otro lado, Alejandro Vilta, candidato de la izquierda denunció irregularidades. Más de medio millón de jujeños estaban habilitados este fin de semana para definir al gobernador que será sucesor de Gerardo Morales. Lanzado como precandidato a la presidencia de la nación. En los comicios también se eligen 24 diputados provinciales. 28 intendentes, concejales, vocales de comisiones municipales y 48 constituyentes. Carlos Zadir representa al Frente Cambia Jujuy, acompañado de Alberto Bernis, presidente del Bloque de Diputados de la UCR, como vice. La fórmula cuenta con el respaldo de Gerardo Morales. El Frente Justicialista, por su parte, busca la gobernación con el diputado provincial y presidente del PJ local. Rubén Rivarola, junto a la diputada nacional Carolina Moises, con el afán de recuperar la provincia basado en la fortaleza y unión del peronismo jujeño. En tanto, el Frente Unidad por Jujuy postula para gobernador al diputado provincial Juan Cardoso Tray Showy. Al igual que el Frente Justicialista, este espacio se referencia con el Frente de Todos a nivel nacional. Por su parte, la lista del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, FITU, está encabezada por el diputado nacional Alejandro Vilca como candidato a gobernador y como vice a Betina Rivero. El Frente Jujuy tiene futuro, un sector del peronismo local, presenta al exrector universitario Rodolfo Tecchi. Mientras el Frente Vía Más Libertarios postuló a Cecilia García Casasco y el Partido Política Obrera presenta a Iñaki y Aldazoro. La boleta jujeña contó este domingo con seis cuerpos, además de gobernador, diputados, intendentes, concejales y vocales, se incluyó la categoría de constituyentes para elegir a los encargados de discutir la reforma parcial de la Constitución Provincial. A partir de la ley aprobada el año pasado.